Hola, a unos caminos donde pasaba la lava. Vamos a probar, vamos a ver qué tal. Hola Ecuador y el mundo entero, estamos en un capítulo más de Día 2 Films. Ahora, desde un lugar muy especial, las Islas Encantadas. Acabamos de llegar a Galapagos, ya, en Balta. Bello Ecuador, hemos llegado y nos recibe inclusive en el aeropuerto una iguana, una iguana que ya se movió para allá, justo para allá. Pero caminan aquí como si nada, tranquilas de la vida, está hermoso, 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 hermoso. Y bueno, este es el inicio de un capítulo más. Que ustedes van a poder ver las bellezas de este maravilloso lugar que, de principio, ya estoy encantado con estas Islas Encantadas. Vamos a ver. Los colores del suelo árido y el turquesa del agua son una gran bienvenida a la península insular Galapagos. Para llegar a la isla Santa Cruz, se tiene que pasar primero por el canal de Itabaca, donde se toma un ferry y se empiezan a ver paisajes llenos de vida. Ya no solo en colores, sino también en especies. ¡Suscríbete al canal! A más de 972 kilómetros de la costa ecuatoriana, me sentía en la entrada de un nuevo mundo, que nunca antes había visto. ¡Muy bien! 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 Bueno, acabamos de llegar. Ahora sí, con nuestro sombrero de paja toquilla, que lo compramos en Manta. Si no han visto ese video, pueden verlo aquí. Y llegamos, llegamos al hotel para descansar un ratito, almorzar y después salir y seguir conociendo estas islas hermosas. Estamos en Galápagos y Galápagos, la verdad es que me ha sorprendido desde ya. Creo que ha pasado dos horas desde que llegamos y desde el avión se podía ver hermoso, hermoso, hermoso. El color del mar es increíble. Además, también ese contraste de ambientes, como pasamos de un bosque seco a un bosque más húmedo. Esto gracias a la altura de las islas. Entonces, en 600 metros sobre el nivel del mar, ya percibimos un cambio totalmente distinto. Ya vemos más especies y todo. Bueno, vamos a seguir conociendo más. Les dejo imágenes increíbles, increíbles de este lugar. Ahora entiendo cómo el naturalista Charles Darwin se fascinó con toda esta naturaleza. Bueno, ahora estamos a punto de ir a unos caminos donde pasaba la lava. Que se han hecho ahora unas cuevas. Está muy interesante. Ya desde la entrada se ve hermoso. Vamos a descubrir qué es esto. Y está muy misterioso. La naturaleza. Un ambiente húmedo. Aire puro de viajando en pandemia. Hace millones de años atrás, en estos túneles gigantes, se transportaba la lava que formó esta isla. A ver si prendamos la luz. Eso. Estamos de aquí. Viajando con Diados Films. Y está muy interesante para acá. También. Oye, acá sí se pone bien oscuro. Bien oscuro. Después de estar en los túneles de lava, ahora nos encontramos aquí en el puerto de la isla Santa Cruz. Este puerto en el que pueden ya ver especies distintas de la isla Galápagos. Eso que le hace tan mágica, ¿no? Convivir, convivir entre especies. Y bueno, los túneles estuvieron genial. Ustedes pudieron ver que eran tan grandes. Y ahora vamos a disfrutar un poquito de aquí. Vamos a ver cómo es el puerto. Recién llegamos y ya estamos impresionados con toda esta vista, con toda esta vegetación, con todas estas especies de aquí. Bueno, vamos a seguir viendo Galápagos. El puerto de la isla Santa Cruz es el más conocido, ya que es aquí donde se empiezan la mayoría de actividades. Caminar por aquí es un deleite. La brisa, las iguanas que se confunden en las rocas y los lobos marinos descansando, con una paz inigualable, todos conviviendo en una misma edad. Caminar por aquí. 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 Bueno, estamos ya en el atardecer, en la isla Santa Cruz, magnífico, magnífico todo, hermoso, hermoso, realmente es un paisaje que anonada tan solo de verlo y además el hecho de convivir con las especies, el hecho de estar al lado de tantas especies es hermoso, es hermoso, hermoso. Vieron ahí la foca, cómo se movía, cómo está ahí, tan libre, tan libre y uno se siente igual, en una libertad completamente, la seguridad, igual el COVID ahorita podemos estar sin mascarilla, obviamente si es que vemos bastante gente nos ponemos un rato pero después nos podemos sacar, ya está más tranquilo. Esta vez Huguito no nos pudo acompañar en el capítulo de Viajando en Pandemia, pero esperamos que pronto esté aquí. También él está en México, también van a poder ver sus videos igual aquí. Y sigamos, sigamos conociendo Galápagos, sigamos conociendo. Mañana nos vemos para seguir aventurándonos. Mira amiga cómo quedan después de una parma. Bueno, ahora estamos aquí probando, venimos a probar el pescado.